¿Por qué? Porque como que no hace macha y... Oye, pero luego no también te sorprende que dices, ah, ya, ¿no? Llegó el pasivo. Llegó el pasivo y luego dices, o sea, si eres pasivo, pásame lo que no ocupas, oye, porque luego te sorprende. Con tremendas antenas, ¿no? Que dices, ay, esta garra wifi y todo. Bueno, eso sí, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Qué? No, no entiendo eso. Pues es que, no sé, a lo mejor como que también hay gente que no sabe. Ah, ya viene. Ahí viene, ahí viene, sí, ahí viene. Está hablando Dios. Viene por el foro 3, te estamos en el top. Es que hay gente como que yo creo que no sabe lo que realmente busca, ¿no? Entonces como que sus fotos no tienen coherencia con lo que realmente él quiere y la gente se confunde, porque a lo mejor él piensa que su atractivo es su pene y a lo mejor lo pone para que alguien, pues, caiga, pero al final él es pasivo. No, es que esos engañan ellos mismos, porque imagínate un pasivo con otro pasivo, tienen encuentros por esas fotografías, no va a pasar nada. Exactamente. Sí pasa. Fue una tremenda fiesta. No, ¿qué crees que cuando yo era pasivo al cien por ciento? Ah, llegó el momento de la declaración me voy porque ya no va a decir mal. Quítame el aparato. Tuvo su momento de pasividad. Sí, en mi bolsa cuando era una fotita así, así de chiquitita. Mire, gallita, 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 gallita. No, siempre, siempre. Ahí estaba más choncha, choncha, choncha. Siempre fui un poco pasada de huesos, entonces, este, me contactó un chavo y que a la mera hora resultó pasivo, o sea, y no, pues, sí nos acopiamos, eh. Sí. Sí. O sea, a la mera hora, la calentura es la calentura, y pues, dijimos. Entraron. No, pero ahí aplica el que te gustaba, ¿no? No, pero ahí aplica el que te gustaba. Ahí te gustaba. O sea, el tipo, sí, claro. Ah, pues, ahí sí. Le echas ganita, ¿no? No, pero hay gente que es muy pasiva. Ah, sí. Que le guste. No, yo, yo, yo. Nada. Bueno, ya saben su rol. A un amigo así es pasivo, 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 así lo quieras. No, pasivo. No se puede. Y en sus aplicaciones sí pone pasivo, pasivo, pasivo. No me haya encontrado. Voy a hacerle como tú, voy a morbosear un día a ver si encuentro por ahí. Ah, sí. Eso de que morbosear sí es muy bueno. Yo encontraba mucha gente que la trato y la no en la calle, y que se da a ir desde el ay, tu cabra, y encuentras las aplicaciones, vendiéndose como lo más barato, lo más cómodo. Vende, calle tú. Oye, también sabes qué pasa, que luego te llegas a encontrar al vecino, al papá del amor. Cállate, sí, al papá. A mí me pasó también. Cuéntanos, cuéntanos tu historia. Con el vecino de mi abuelita, que era un señor de su edad, de mi abuelita, como de 70 y tantos, y yo andaba en el antro, y volteo yo, ah, su mecha, este es el vecino de mi abuelita. Y ya me tocó. Igual y me deja su casa. A mí me pasó que en una aplicación me encontré a, me encontré a un profesor de la universidad que se juraba 100% de serosexual y que se juraba. Ajá. Y en la aplicación yo le dije, no lo puedo creer, es este güey. Obviamente yo te estoy hablando de eso hace, no, seis años, cinco, cuando empezábamos en manhunt, ahí me lo encontré. En manhunt, señor. Que creo que esta fue como, no sé cuál fue la primera, no voy a comentar como cabos, pero creo que esa es la más conocida, ¿no? Que ocupabas en tu computadora, llegabas, tenías que en qué región estabas y todo. Es que fue como que de las primeras, porque realmente, este, pues hablábamos en alguna plática que tuvimos aquí, eh, las precursoras pues siempre fue como ICU y los Latin Chat, que todo eso que fue cuando empezaron con las video chats, o sea que la gente empezó a dar como cam, y era cam for cam, de hecho había una, era una, eh, una página que se llamaba cam for cam, ¿no? Que de ahí ya, pero pues después resultó que la gente pues se volaba tus videos y ya después los andaba trepando ahí a todas esas páginas. Como las fotos, que mucha gente igual se roba las fotos. Pero al final las fotos puedes tomar a lo mejor nada más fotos de TORS o fotos que no te comprometan tanto a un video ya completo. O mandar fotos nada más sin tu cara. Pues qué ha pasado ahora con todos los artistas y famosos que los han cachado, que es lo que decía Gamo, hay mucha gente que se hace pasar por mujeres en las apps de heterosexuales, se hacen pasar por mujeres, empiezan a enganchar a otros, a otros chicos, y obviamente estos chicos de algunos son llegan a ser famosos, empiezan a mandar sus videos o sus fotos, el pack y todo eso, y resulta que pues ya después de esos andan en todas las redes sociales. Oye, aquí Sirigo nos escribe. A mí me tocó un día con el papá de un amigo y pues no me atreví a decir. ¿Al amigo o al papá? No, o sea, con el papá sí tuvo yo creo sus que veres, ¿no? No da como entender. No. No, que lo vi en una aplicación. Que lo vi en una aplicación. Pero nunca se lo dijo a su amigo. Ajá. Pues es que son cosas que si no te afectan como para que ellas divulgan, ¿no? Pues sí, también. Pues a ti que te afecta que esté el papá de tu amigo ahí. Pues no me gusta nada. Ajá. Y si te gusta y te metes con él, pues también es como un problema, ¿no? Hay que hablar luego de los papás que se meten con los amigos de mis. Me han contado. Ay. Pero es que también son los amigos, o sea, al final es el papá de tu amigo, imagínate. Bueno, que también qué tal amigo, o sea, también. Eh, pues, ¿qué te he quitado? O sea, me vas a decir a tu amigo, tu papá está en la aplicación, ¿qué va a hacer él? ¿Lo vas a sacar o qué? Pues es que, digo, ahí sí puedes destruir como una familia, porque pues, imagínate que te encuentres a tu papá, para mí sería un... Ah, no, o sea, si tú te encontrabas a tu papá, pues ya es otra cosa, que tú mismo te la encuentras. Oye, yo tengo, yo tengo, yo tengo... A tu papá en la aplicación. Me, me está diciendo uno de... A tu amigo, papá. Me están diciendo por aquí, por el chat, este, que no quieran que diga el nombre, yo sé que él se encontró a su, a un primo casado. ¿Cómo crees? Ay, pero es que si saben que tienen primos jotolones que ocupan esas aplicaciones. ¿Para qué se meten? ¿Para qué se exhiben? Es que al final, pues, muchos, yo creo que no se imaginan, o sea, hay que imaginar que es tan enorme esto. La comunidad gay es una grande, pero chiquita. Es un pueblo pequeño, infierno grande, donde todo mundo se conoce. Ya sé, acuérdate, no vayas. Sí, es que, o sea, somos una, o sea, si nos decimos que somos muchos, pero al final de cuando somos... Sí, el mundo es muy chiquito. Ajá, te encuentras a tu, y luego salen temas, y... Ay, no. Oigan, vámonos con una canción ya para despedirnos. Vámonos, este... Ya, eso nos va a acabar el tiempo. Ya, eso nos va a acabar el tiempo, vamos bien entendidos. Vámonos con Sam Smith, con I'm Not The Only One, que esta canción obviamente habla un poquito de eso, del engaño, cuando, pues, obviamente tienes a tu pareja, pero vas a buscar en otro lado. Entonces, vamos a escucharla, no se vayan, regresamos aquí, estamos en las netas bien guilas, a través de Pride Radio, así nomás con tus sentidos. Regresamos. Regresamos. Gracias por ver el video. 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 Cuidarse sobre todo. Muchas gracias.